Mi nombre es Alejandro Villogín, soy profesor de la Escuela Politécnica Superior aquí en la Autónoma y lo que quiero es contar algunos temas de investigación recientes que hemos estado haciendo en nuestro grupo de investigación y que están relacionados con la minería de datos, los patrones de movilidad de las personas y las tecnologías de personalización y recomendación. Entonces, como estoy seguro que veremos a lo largo de las charlas de hoy, existen muchos campos que estudian los datos que se generan en las ciudades. Estos datos se pueden obtener de diversas formas, bien sea a través de sensores, de bases de datos más o menos estáticas, como pueden ser los listados de las empresas que existen en una ciudad o de los rastros que dejan las personas en redes sociales, escribiendo o subiendo fotos geolocalizadas, donde también pueden indicar si les gusta o no ese sitio. A la vez, estos datos se pueden explotar de diversas formas para crear aplicaciones o resolver tareas demandadas por las ciudades. Algunos ejemplos pueden estar en la monitorización o predicción de tráfico, toma de decisiones al calcular rutas entre los puntos, el seguimiento de la polución o contaminación del aire, o incluso la predicción de la energía que se va a necesitar en un momento dado para poder prever el uso y optimizar recursos. En esta charla me voy a centrar en aquellos datos que provienen de los propios usuarios, ya que son la parte clave de los métodos que os voy a mostrar. Bien, entonces, el primero de ellos es lo que se conoce como personalización, la cual básicamente consiste en mostrar información diferente a usuarios distintos. Para ello, la clave es tener en cuenta aquellos gustos o intereses que hayan sido indicados o registrados en el sistema con anterioridad. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos un posible ejemplo de cómo respondería un buscador como Google ante una consulta sobre fútbol, en inglés, bien sea porque sabe que el usuario está en Estados Unidos o porque ha mostrado interés en el pasado por fútbol americano, al usuario de la izquierda se le mostrarían resultados sobre fútbol americano, mientras que al usuario de la derecha se le mostrarían resultados sobre fútbol. Por otro lado, la recomendación es una técnica similar a la personalización, ya que explota los gustos de los usuarios, pero la diferencia principal es que actúa sin que el usuario tenga que decirle nada al sistema. Por ello, es una herramienta muy útil cuando hay una sobrecarga de opciones, como en aquellas páginas que tienen un catálogo inabarcable tipo Amazon o Spotify. Otra ventaja es que, debido a la variedad de algoritmos existentes, se puede aplicar a prácticamente cualquier dominio, como en lo que vamos a ver ahora que serían datos de movilidad. Primero, os quiero mostrar un proyecto muy interesante que empezamos hace unos años y hemos continuado recientemente con la empresa MyStreetBook. En este proyecto se presentan rutas turísticas personalizadas al usuario. Los datos que se explotan son las preferencias que haya indicado el usuario, así como los horarios o los precios de los sitios turísticos. Además, somos capaces de aprender los gustos implícitos según aquellos sitios que los usuarios hayan marcado como visitados o según lo que hayan puntuado. Por otro lado, desde un punto de vista más académico, también hemos explorado, definido y propuesto distintos sistemas de recomendación que han demostrado resultados muy positivos y competitivos. Para ello, como se puede ver en la figura, los sistemas de recomendación pueden explotar tanto información social entre los usuarios como, por supuesto, si las preferencias entre los usuarios y los puntos de interés son positivas o negativas. Además, una señal muy importante en la que nos hemos centrado recientemente ha sido en utilizar el orden en el que la gente suele visitar los sitios para crear rutas con sentido. Esto nos ha permitido proponer sistemas de recomendación que aprenden mejor las tendencias y los patrones de movilidad de los usuarios. Por supuesto, estas y otras líneas de investigación se enmarcan dentro del trabajo realizado por un grupo de investigación aquí en la UAM, cuyo nombre es Information Tribal Group. Y solo por mencionar unos nombres, los que tenéis aquí es Pablo Castells, el líder del grupo, Iván Cantador y Fernando Díez. Es un grupo muy activo donde se defiende casi una tesis cada año y donde los compañeros doctores que no han continuado el camino más académico están trabajando en empresas tecnológicas punteras como Amazon o Google. Además, solemos tener activos siempre proyectos y colaboraciones con empresas. Quiero destacar dos ahora mismo. Maestreetbook, que le he comentado antes, pero que además recientemente, junto con la MT, han creado un piloto en la ciudad de Madrid que optimiza los trayectos del día a día. El otro proyecto sería AMERMAD, un proyecto que se presentó en unas jornadas previas donde, junto con otros grupos de esta y otras universidades, analizaremos el impacto turístico que tiene América en Madrid. Y poco más. Gracias por la atención.